Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, hoy es la primera vez pinchando en uno de mis vídeos para todas mis bellas hasta que me veis toda la semana. Muchos besitos en el vídeo de hoy. Este vídeo es un vídeo extra, como estáis... pues como estáis comprobando, porque no lo he subido un domingo, lo estoy subiendo otro día de la semana. Y es un videíto extra, porque sé que mucha, al igual que yo, está ahí a la vuelta de la esquina mi aniversario de boda. Y que levante la mano cuántas de por aquí tenéis aniversario o tenéis celebración de haber empezado de novio, de aniversario de boda, de aniversario de algún momento especial, cumpleaños, sé que muchísimas. Los meses de agosto, septiembre, octubre son meses de, pues eso, de celebrar, de fechas importantes y de cosas. Y os traigo una serie de joyas y de regalos personalizados. Una tienda que me he encontrado y que tiene cosas monísimas. Así que, ideitas de regalos, si tú no te lo quieres comprar tú para ti, mándale como el que no quiere la cosa este vídeo a tu pareja, marido, esposo, novio, todo el que me esté viendo, muy atento, porque os voy a enseñar joyas espectaculares. Así que si no te quieres perder este vídeo de ideas de regalos, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno, chicas y chicos, lo que os voy a enseñar es una marca nueva, una tienda que me he encontrado online de joyas. Y os voy a enseñar la cajita, lo monísimo que viene y la marca. Pues bueno, chicas, la marca de la tienda de joyitas esta de aquí, IFN Hewerly, creo que se pronuncia así. Las joyitas te llegan en esta caja, que mirad qué preciosa es, de regalito. El asa de raso y la caja de cartoncito en verde. Es precioso el packaging y me parece muy mono. Ni que decir, tiene que este vídeo es patrocinado por esta tienda, por IFN Hewerly. Muchísimas gracias por confiar en mí para que muestre sus joyas. Y me han enviado pues las que yo he elegido. Ellos me la han hecho llegar, la calidad brutal. Y bueno, os enseño un poquito cómo viene lo que viene en la cajita. La cajita viene así. Todas las joyas vienen, yo ya las he desempaquetado, pero que sepáis que todas llegan metidas en la bolsita de plástico para que no se enrede lo que es el colgante con la cadena, para que cada joya vaya, pues eso, embalada individualmente, por separado, para que no se estropee. Y vienen siempre para cada cosa metida en su bolsita de plástico. ¿Qué más trae? Pues trae estos dos libretitos. Este, por ejemplo, que te explica, pues cómo hacen ellos las joyas, la misión que tienen, que todos son joyas fabricadas a mano, que se pueden personalizar, que tienen joyas muy especiales. También te viene el código QR de cada joya. Este es un poquito el librito que te viene, el panfleto que te viene. Y luego te viene este también como un descuentito con este código QR que te hace llegar. Pero no os preocupéis porque a mí me han dado un descuento bastante, bastante más grande para que si os gusta algo de lo que enseño o tenéis un regalo pendiente, que yo ahora en agosto tengo muchos regalos, en septiembre es mi aniversario de boda. Y ya os digo que tengo muchas fechas importantes y con estas joyas, que voy a dejar las más especiales para el final porque son personalizadas, vais a alucinar y a quien se los regaléis va a ser, es un regalo que te llega al corazón porque son cosas como muy exclusivas y muy personalizadas. Ahora os cuento más. Y luego te viene también este sobrecito de cartón con una valletita de ellos para limpiar bien las joyas y que no se... Pues eso, cuando las quieras limpiar de polo, las quieras limpiar... Tienen oro de 14 equilates. Yo he pedido de varias cosas. Me he pedido cosas de oro, he pedido cosas de plata y cosas de plata con baño de oro. O sea, tienen las tres opciones. Y está muy bien de precio a razón de lo que pidas. Si estás pagando oro, si estás pagando plata o si estás pagando plata con baño en oro. La verdad es que está genial. Tienen infinidad de cosas. Todas las joyitas que os voy a enseñar, las voy a dejar en link en la cajita de información, pero de todas formas voy a dejar la web en general para que le echéis un vistazo, ¿vale? Y bueno, voy a empezar enseñándo. Esto lo quería enseñar así para que vieseis cómo viene. Y la joya en sí viene en esta cajita. Ya veis que la presentación es buenísima para regalos. Y viene así. Viene así. Esta, por ejemplo, tiras de aquí de la pestañita y sacas la joya. Esta en concreto es este corazoncito en oro con el brillantito en rosa. No sé si lo podéis apreciar. Y tiene como una circonita en blanco. De todas formas, yo os voy a hablar un poquito de las joyas, pero voy a ver un clip que he grabado más de cerca, pues viendo los detalles más, exclusivamente más detalladamente, de cerca en la cámara. Y bueno, este colgantito me parece precioso y espectacular. Esta primera idea de regalo. Ya veis el corazoncito, lo bonito que es. Os voy a decir que tengo código de descuento del 25% de descuento con el código ELENA con H25. Y por compras superiores a 199 euros van a mandar un regalo totalmente gratuito. Aparte del pedido que hayas hecho, un regalo. Y también hay otra promoción que compras dos y te lleva un pendiente gratis. Os voy a dejar el enlace de, yo digo, de todo lo que yo he pedido por abajito por si algo os gusta, pero que en la web tienen monerías. La siguiente joyita que os enseño es esta pulsera en dorado. Trae como tres brillantitos blancos y brilla un montón. La estáis viendo más de cerca, pero brilla un montón, un montón, un montón. Me parece preciosa también. Esta no me acuerdo si era baño. De todas formas, todo viene marcado. Esta sí, esta es de plata con baño en oro, ¿vale? Que no se pone nada de fea. Te puedes duchar, te puedes bañar, las puedes utilizar de diario que no se pone nada de fea. Mirad que bonita es. La siguiente pulsera que os enseño, que ya la tengo puesta, me la he dejado puesta porque es muy cómoda, no molesta. Y me parece preciosa. Es esta, que ahora la veréis más de cerca. Es esta pulsera como planita. Ya os digo que no molesta nada y queda super llamativa. También en plata bañada en oro. Y me parece espectacular. Para el día a día no molesta, ya os digo. La puedes llevar de diario y me parece monísima. La siguiente joya que yo elegí y que me han mandado es este anillo. Que yo lo elegí en un tamaño más grandecito de la cuenta. Porque en este ya siempre llevo un montón. Pues el anillo de casada, el anillo de compromiso. Y lo llevo junto. Llevo siempre como anillo en ese dedo. Además el de casada, pues nunca, nunca me lo quito. Y este me pareció precioso. Este es de plata. Plata tal cual, emplateado. Porque es que me parece divino. Y lleva un pedazo de piedrecita. A ver si no me enfoca a mí. En forma de corazón. Que ahí la estaréis viendo más de cerca. Que me parece preciosa y espectacular. Entonces yo la quería para el dedo, pues el dedo corazón. Ahí lo podéis ver. Por si me lo quería combinar con las que ya llevo yo puestas siempre de por sí. Me parece finísimo, precioso. Que he visto un montón. Y la plata, pues ya sabéis que no se estropea. Que la das con un pañito. Que la pones brillante otra vez. Y que está nueva. Si la lavas con jaboncito y agua tibia. Y la limpias bien con un trapito. O con producto específico de plata. Lo que pasa es que yo, los que llevan las joyitas que llevan brillantes o perlitas o cosas delicadas. Pues no me gusta darle con producto de plata porque daña la piedra. Consejo que os doy. Entonces simplemente con un trapito de agua tibia, jaboncito, que brille. Y luego le das con su trapito que te viene ya en la caja. La mantiene la joya perfecta. Me parece el anillo espectacular. Ya lo habréis visto más de cerca. Pero me parece preciosísimo. Siguiente joyita que os enseño. Como podéis ver, ya las tengo puestas. El pendientito este. Es un conjunto de pendientes, que os pondré la foto. Pero yo los pedí en conjunto. Te viene este de mariposa en brillantitos blancos con la cadena que me parece muy original. Y te viene también aquí este arito. Te viene este pequeñito de mariposa. Y te viene este grande que este es de quita y pon. Como yo digo, es falso. Es una mariposa preciosísima. Ahí la podéis ver. De brillantito en blanco. Y tú te la pones arriba del todo. Te la ajustas a tu oreja, al sitio que más coraje te dé. A mí me gusta aquí. Ni arriba del todo, ni abajo. Y esto creo que con un recogido, con el pelo recogido en la cara, que se te vean las orejitas. El pelo en la cara, ¿no? Que yo hoy lo llevo. Pero una coleta alta viste un montón. Este tipo de pendientitos. Viste muchísimo. Con un moño bajo, con un recogido. Me parece que la combinación de pendientes es preciosa. Esto también lo voy a dejar. Venían todos juntos en una caja. Creo que era un pack que lo compras y tal cual. Y yo, pues, ya sabéis que me encantan las mariposas. Que es mi animal o mi insecto por excelencia. Con lo del tema del efecto mariposa, que creo yo mucho en esas cosas. Y me encantan las mariposas. Es como un símbolo que lo llevo yo, que me gusta, que me encanta. Y entonces, pues, me elegí el de mariposas. Pero creo que había más combinaciones de pendientes. Esto lo recomiendo mucho. Plata también, bañada en oro. Y esto te dura. Yo es que me los pongo y no me los quito. Este va a ser mi nueva combinación que me vais a ver durante todo el verano. Porque me parece preciosa, preciosa. Y os voy a enseñar ya las dos últimas joyas. Que son las más especiales y las más espectaculares bajo mi punto de vista. Porque si se las regalas, a quien se las regale, se va a acordar de ti. Y me parece algo tan especial y tan bonito que se va a acordar de ti siempre. Os enseño dos versiones. Una más para las que os guste la plata. Y otra para las que os guste el dorado, el oro y el dorado. Pues os enseño. El primer colgante que os enseño, este de aquí, que estáis viendo con una cámara fotográfica. Yo me lo elegí porque ya sabéis que yo también, otro símbolo que me representa mucho, es las cámaras de fotos. Porque pues eso, me dedico a crear contenido. Me encanta, me alucina echar fotos, grabar vídeos, crear recuerdos. Entonces me cogí la cámara de fotos. Pero que sepáis también que de estas joyas personalizadas hay un montón de modelos. Esta yo la he elegido en plata, sin baño ninguno. Y te trae un circulito que pone, capture the best time, el captura tu mejor momento. Y lo más especial que tiene este colgante es que veis la bola que tiene aquí en el centro. Pues si tú miras a la bola, si tú miras a la bola donde haya un foco de luz, te lo pones la cámara en el ojo y se ve proyectada la foto con la que tú hayas personalizado la joya. Yo en este caso, pues vais a ver por aquí la foto, es una foto con mis niñas en el campo. Y no sabéis lo que es cuando me llegó la joya. Y dije yo, uy, esta pone que es personalizada. Y hice así, miré por el agujerito. Esta está en color, podéis también elegirla. Si la queréis a color o blanco y negro. Todo personalizado. Y me vi a mí, agarrar de la mano con mis dos niñas en el campo y se ve todo perfecto. O sea, mis niñas yo en el campo agarrar de la mano. Es como tan especial. O sea, yo esto lo sabía que venía así porque ya os digo que es en colaboración con ellos y que yo he elegido la joya. Pero si a mí esto se presenta al papi en el aniversario, en mi cumpleaños, el día de la madre. Me regala esto en Navidad. Y me dice, y yo digo, ay, qué bonito, es precioso el colgante de cámara de fotos. Me representa mucho, me encanta. Pero si me dice, asómate por el agujerito de la cámara que va a ver lo que tiene la cámara dentro. Y veo la foto de mis niñas conmigo. O sea, si ya me ha hecho una ilusión increíble, habiéndolo elegido yo. Y habiéndolo comprado yo, digámoslo así, sabiendo que me iba a llegar a mí. Si me lo dan de sorpresa, yo ya me caigo para atrás. Me caigo para atrás. Con esto vais a triunfar en un regalo seguro. Es llevar algo, una pieza especial, especial, especial en tu cuello. Y cada vez que quiera recordar, mirad por el agujerito y ver la foto, me parece que no tiene precio. Lo preciosísimo que es, ya os digo que podéis, hay un montón de modelos, podéis personalizar, mandarles la foto. Y ya sean blanco y negro, ya sea color, como queráis, lo personalizáis totalmente. Y para finalizar este haul de joyas, os enseño el último colgante, que bueno, lo estaréis viendo en un clip más de cerca. Y esta tiene lo mismo. Si os lo apreciáis, el puntito que tiene en el centro del corazón, pues en esta ocasión tú miras hacia la luz. Y en esta ocasión es una foto también mía con mis niñas. De este corpus, vestidas de flamenca. Y alrededor de la foto, esta está en blanco y negro, y alrededor de la foto pone te quiero, te amo, en todos los idiomas del mundo. O sea, está en chino, está en italiano, en español, en inglés, yo que sé, hasta en idiomas que no reconozco ni las letras. Está en todo, en árabe, en todos los idiomas del mundo, pone te amo alrededor de la foto. Es precioso. Y yo os digo, es el sentimiento que te da. Porque a ti te regalan este colgante. A ti te llega un aniversario, un cumpleaños, un lo que sea, la fecha que tú te imaginas, que más especial sea para ti. O sin fecha. A ti te regalan esto. Y dices, qué preciosidad, qué bonito, me encanta el colgante, me gusta muchísimo, lo agradece, es precioso. Pero después de que tú ya te has dado todo el subido, dices, qué bonito. Y te dicen, pues mira, mira la pelita del centro, mira. Y tú mira, y te encuentras la foto poniendo te amo en todos los idiomas del mundo, tú ya te quedas en shock. Te quedas en shock. Y dices, madre mía, qué especial, qué joya más especial y qué especial la persona que me lo ha regalado. Que se ha tomado la molestia en personalizar, en pensar la foto y en, no sé. Me parece un detallazo increíble. Recomiendo esta tienda, pues muchísimo, porque la relación calidad-precio son joyas buenísimas. Tú pagas lo que compras, ya sea si es oro, pues el precio, evidentemente, es un pelín más elevado. Si compras plata, pues precio de plata. Y si compras plata, pues baño en oro. Pero sabéis que las joyas van a ser para siempre, te van a durar muchísimo. Y ya sabéis que si algo os ha gustado o queréis una idea para quedar genial en un regalo personalizado, tengo el código que no sé si va a durar más o menos tiempo. Les diré que me lo dejen un tiempecito. Y es Elena con H, Elena25. Los precios están muy bien. Relación calidad-precio está muy bien de precios. Pero si le metéis el 25% de descuento, se os va a quedar genial. Y sobre todo estas personas, todas me han encantado, pero estas me han ganado por el sentimiento de mirar la foto y de verte con tu niña o ver tu perrito que ya no está, o ver a tu pareja, o una foto de tu mamá, o una foto de alguien que quieras llevarla siempre aquí, cerca del corazón. Esa no tiene palabra. Ahora, os vuelvo a enseñar la cajita y la marca de joyas IFN Hewerly. Que muchísimas gracias por haber confiado en mí para poder enseñaros, por haber confiado en mi ventana para poder enseñar, mostrar sus joyas. Que muchísimas gracias por todas las que me han enviado. Y por patrocinar este vídeo. Que muchas gracias a vosotras si habéis llegado hasta aquí por ver este tipo de vídeos. Que sé que es un poco más de public, pero también es muy necesario estas campañas para un creador de contenido poder seguir aquí semana tras semana y no dejarlo todo. Porque si no fuese para estas campañas, de verdad que con YouTube solamente no podríamos estar aquí creando contenido para vosotras. Espero que lo entendáis. Que apoyéis el vídeo, que le deis mucho corazoncito. Que muchísimas gracias por estar aquí. Os dejo el descuento, los códigos, todo. Que si te ha servido para entretenerte, si te ha servido para coger ideas de regalos, si te ha servido porque necesitabas comprar algo de esto o te da una idea de personalización de algo y lo vas a coger con descuento, pues que yo feliz y contenta. Que muchísimas gracias por el apoyo al canal, por el apoyo a mí. Y que os quiero muchísimo, que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Que os quiero mucho y que nos vemos muy pronto. Un besazo enorme y... ¡Chao! ¡Gracias!